La Vajach Discover 100 es una motocicleta básica de 99 centímetros cúbicos de la serie Discover de Vajach. Impulsada por un motor monocilíndrico 99 centímetros cúbicos refrigerado por aire, la moto incorpora algunas de las innovaciones tecnológicas desarrolladas internamente por Vajach, como exhaust tech, tecnología de doble bujía, control de respuesta de encendido y una cámara de combustión de diseño nuevo. El accionamiento se transmite a través de una caja de cambios de 5 velocidades completamente descendente. Tiene un manillar alto para los pilotos con una postura herida y cómoda incluso para los más altos. El asiento está bien acolchado y es adecuado para la conducción a larga distancia. La calidad de conducción es buena, muy cuidada con la motocicleta, ya que absorbe eficazmente todo tipo de ondulaciones en la carretera. Con 1305 milímetros, la Discover tiene una de las distancias entre ejes más largas de este segmento. Tiene una combinación de tambores delanteros y traseros de 130 milímetros y 110 milímetros que proporcionan un frenado decente a la Discover. Mientras que la sensación de frenado en la palanca es siempre tranquilizadora. La frenada desde 60 kilómetros por hora hasta el detenerse por completo es de 22 metros en 2,63 segundos. La Discover 100 está dirigida al mercado masivo y, por lo tanto, se ha diseñado de forma conservadora, con líneas limpias y gráficos mínimos que atraen a los gustos más variados. Al ser una motocicleta de uso diario, la Discover 100 ofrece una posición de conducción vertical con manillares anchos, lo que minimiza la tensión aplicada en la parte baja de la espalda y las muñecas. El piloto comparte su silueta con la Discover 125 DTSI original. Pero el diseño negro para las nuevas llantas de aleación de cinco radios, horquillas delanteras, motor, cubierta de cadena y escape aspecto la hace ver como una moto más contemporánea. Las luces proporcionan una iluminación clara y totalmente libre de ondas durante la noche. Hay dos instrumentos de doble que ofrecen a los pilotos un útil cuenta kilómetros, velocímetro y indicador de combustible, balizas para los intermitentes, aviso de neutro y batería. Las empuñaduras y las palancas son cómodas de usar y los interruptores fáciles de manejar. Esto incluye un interruptor de control de conducción azul que ayuda a los pilotos a maximizar el kilometraje proporcionando una guía táctil para evitar la apertura excesiva del acelerador. Los espejos montados en el mango dan una buena visión del mundo que hay detrás. Los pedales de cambio de marchas y de freno trasero Discover 100 con goma deportiva son cómodos y con un agarre relativamente mejor en mojado. La nueva moto sigue la tradición de la familia Discover mostrando su marco alrededor del pivote del basculante. Una empuñadura de aleación ennegrecida en la parte trasera se encuentra sobre una elegante luz trasera LED. Muy destacable la protección extra que proporcionaba el guardabarros trasero. También es aceptable la calidad general de la motocicleta, lo que forma parte del kit estándar del Discover 100 centímetros cúbicos es una batería libre de mantenimiento y de arranque automático. Esta es la primera de las motos Bayach en adoptar un motor mejorado DTS-SI 2.0. Mientras que DTS-SI o de bujías dobles con inducción en remolino es una tecnología patentada por Bayach que aumenta la economía de combustible con tecnología de bujías gemelas. La versión 2.0 destaca que cuenta con beneficios adicionales como el remolino en la cámara de combustión mientras que mantiene las bujías gemelas para ayudar a ciclos de combustión más rápidos y completos. El motor de doble válvula también utiliza un recubrimiento de pistón a base de grafito que reduce la fricción entre el pistón y el bloque del cilindro, aumentando así la eficiencia del motor. Una cámara de resonancia de gases de escape en el sistema de escape funciona entre bastidores para aumentar aún más la fuerza en un rango bajo de revoluciones. Su unidad de un solo cilindro, refrigerada por aire y de cuatro tiempos desplaza 99 centímetros cúbicos mientras que el cilindro del motor tiene unas dimensiones de carrera larga de 47 x 54,4 milímetros. Como la mayoría de las motos de 100 centímetros cúbicos, el motor del Discovery 100 está diseñado para ahorrar combustible. La moto tiene 7.5 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto, produciendo un par motor máximo de 8 newtons metro a 5.000 revoluciones por minuto. El Discovery viene con una caja de cambios de 5 velocidades que es una rareza en este segmento. Se desplaza en un patrón descendente a través de una palanca de talón y pivote. Algunos viajeros que van al trabajo pueden encontrar que el cambio extra se traduce en un mayor ahorro de combustible. Hay una buena dispersión del par a lo largo de todo el rango de revoluciones y suficiente fuerza de potencia para que el Discovery pueda realizar movimientos de adelantamiento urbano gracias a unas relaciones bien pensadas. El motor montado en goma se siente suave y refinado, con vibraciones firmemente mantenidas a raya. La Discovery completará una carrera de 0 a 60 kilómetros por hora en 9,78 segundos, con la moto alcanzando una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. La Discovery utiliza un solo bastidor de tubo descendente que se divide en el motor y se reúne en el basculante. El basculante está realizado en metal de sección rectangular. La nueva Discovery utiliza horquillas telescópicas gemelas delante y un par de amortiguadores ajustables y llenos de gas en la parte trasera. Aunque utilizan fluido hidráulico, los amortiguadores cargados de gas son mejores que las unidades puramente hidráulicas, ya que mejoran las características de amortiguación al reducir la acumulación de burbujas de aire en el fluido, ayudando a retener su viscosidad óptima. Sin duda es una buena alternativa para aquellas personas que buscan hacer desplazamientos diarios y que requieren de una moto con buenas prestaciones y una economía de combustible muy superior. Suscríbete para más vídeos